¡Ahora sí! ¡Ya están, Leire! ¡Ya están! Leire, baja, cariño. Baja. ¡Vale, chavales! ¡Ánimo! ¡No, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, corren! ¡Oooh! ¡Aaaaaaah! ¡Vale, qué bien, que bien, corren! ¡Vale, que bien, corren! ¡No, que bien, corren! ¡Le pillo a Ancatastillo, por supuesto! ¡Sí, beso! ¡Sí, beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!